Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por el Facebook de Viajando con Fran. Mi Instagram no está conectando, además de estar en el desierto, en una playa así paradisiaca. Vamos a ver si conecta, pero si no, nos vamos viendo por acá. ¿Quién está conectado? Queremos saber quién anda por ahí para saludarlos. Perdón, estoy con mi cervecita porque estamos en Noly Inclusive. Sí, no le importa nada. Nada, estamos en Urgada, acá en la costa del Mar Rojo, con varios problemitas de internet, así que en el Instagram de Viajar para Vivir todavía no está funcionando, no nos estamos conectando. Hola, Iru. Pero por suerte mi Facebook anda, así que recemos para que siga andando y podamos hacer todo el live como es libre. Correctamente. Y si no, trato con mi Facebook. Bueno, trataremos, pero nos tienen que perdonar el tema del internet porque en verdad estamos en Egipto y funciona muy humano. O sea, tenemos 3G y más o menos funciona bien, pero nos van a tener que perdonar. Sí, sí, sí. Ya que si se corta en algún momento y nos podemos volver, mil disculpas, pero es porque no andamos. Estamos con 3G. Ahí pregunté cómo salió lo de Noly Inclusive. Salió bárbaro. En este momento estamos en el hotel. Después le vamos a contar un poco más porque es muy curiosa la historia del hotel. En realidad queríamos contar, sobre todo para los nuevos. Un poco el contexto general de Egipto. Estamos recibiendo muchísimas preguntas. Hay mucha, mucha gente que le gustaría venir, pero por ahí tienen muchas inquietudes, sobre todo con respecto a la seguridad, al clima. Entonces, nada, un poco era contarles que, bueno, sí, obviamente hace mucho calor. El clima es desértico en muchos de los lugares. Tuvimos días de 45 grados que la señorita... Casi me desmayo. Fue terrible. Casi se muere cuando fuimos a visitar las pirámides. Pero nada, es una cuestión de o no venir en verano o venir preparado con la ropa indicada e hidratarse mucho. El tema de la seguridad, a ver, no sé si vos querés contar un poco desde el punto de vista de una mujer. Sí, a ver, yo creo que mucha gente, no solamente con el tema de mujer o hombre o lo que sea, pero mucha gente tiene temor de venir a Egipto por todo lo que está pasando. A partir del 2011 cayó muchísimo todo lo que es el turismo por, bueno, por la caída de Mubarak, por la revolución. Y después de eso sabemos que han habido algunos atentados terroristas, pero sinceramente nos hemos sentido muy cómodos, muy seguros. Hasta en el lado, o sea, si tú lo ves desde el lado del tema del terrorismo, pero también desde un punto de vista caminar en la calle y no sentir que nadie te va a robar o nada, no hay ningún problema por ese lado. Y de verdad, yo les recomiendo full que vengan porque está muy barato. Él les va a contar mucho más el tema de los precios y eso, pero es un muy buen momento, sobre todo porque, de verdad, por ejemplo, ahora estamos en este hotel All Inclusive y está baratísimo y todo para nosotros. O sea, no hay casi gente, es alucinante, es alucinante. Y a mí personalmente me da mucha pena porque realmente te das cuenta que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, pero a la vez es una gran oportunidad para que uno pueda ir a bajo precio y teniendo toda una playa o toda la pirámide para ti sola. Voy a tratar de resolver el tema del Instagram mientras él le cuenta más. Sí, con respecto al tema de la seguridad, mucha gente tiene miedo porque escucha o ve en la radio o en el diario, en la televisión o en el diario, perdón, de que hubo un atentado, pero la realidad es que también hay atentados en París, hay atentados en Londres, hay atentados hoy en día, es impredecible en todos lados y no es algo que ustedes puedan, digamos, salvarse en ningún momento. Les puede tocar a cualquiera en cualquier lado. Hoy en día Europa está más castigado que muchos lugares. Y con respecto a la seguridad del día a día, les aseguro que al menos desde nuestra experiencia viajando tres semanas por el país, yo me sentí más seguro caminando por las calles del Cairo o cualquier otra ciudad de Egipto que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Así que desde ese punto de vista, a mí me parece un país normal. Aparte también pasa algo, como los propios egipcios son conscientes que hay mucha gente que no está viniendo, no solamente la gente que trabaja en un hotel, sino la gente en la calle, son muy amorosos, te dicen bienvenido a Egipto, gracias por estar aquí, ¿de dónde eres? Y realmente agradecen tu presencia, sabiendo que hay mucha gente que no quiere venir. Entonces yo creo que también es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? La gente general, la gente común está muy contenta cuando ve algo de turismo porque al final es uno de los mayores, o sea, por esas razones por las cuales la gente puede alimentarse y puede vivir y puede sobrevivir en este país. Sí, salvo la gente que vende algo. Eso sí, son muy pesados, son muy insistentes, pero bueno, es una cuestión cultural y se entiende también por la necesidad que tienen. Sí, obviamente, ahí me pregunta Agustina si en temporada alta va más gente. Seguramente en temporada alta viene más gente, pero los números que nos dijeron a nosotros es que desde el 2011 para acá el turismo cayó alrededor del 85%. Así que es un número bastante importante, hay muchos hoteles que están cerrando, mucha gente se está quedando sin trabajo y la realidad es que como país en general es impresionante. O sea, tiene las pirámides, los templos, el mar, el desierto, tiene de todo. Así que nada, nosotros estamos súper promotores de Egipto porque la verdad que nos encantó. Lo merece, o sea, no es algo, a ver, no es mi país favorito, tal vez, me gustó, me es otro estilo y el calor me mata, pero es un país al cual sí lo voy a recomendar y lo voy a seguir haciendo porque realmente tiene cosas tan impresionantes. O sea, yo que no soy tan devota del tema de la historia, me he quedado alucinada con todos los templos que hemos visitado, el buen estado de los jeroglíficos, es increíble. Entonces yo voy a promover que vengan porque me gusta, a mí nadie me está pagando para decir que lo hagan y sobre todo ahora que vemos que realmente no está como otros países. Por ejemplo, el otro día hablábamos de Tailandia, o sea, no puedes ni caminar de la cantidad de turismo que hay, la playa está llena. Acá estamos en una playa, no sé si han visto en los live, con agua transparente, pescaditos a nuestros costados, luego agua turquesa, luego agua azul oscura. Es increíble para nosotros solos. O sea, para nosotros solos. Sí, ahí nos estaban preguntando dónde nos estamos alojando. En este momento estamos en un hotel en las afueras de Burgada, que es una ciudad sobre la costa, y nos cuesta 32 dólares la noche para ambos, con base al inclusive. O sea, tenemos todas las comidas incluidas, tenemos nuestro propio departamento con vista al mar. Así que, un hotel, cuatro estrellas. Son desayuno, almuerzo, comida, snacks, bebidas, hasta bebidas alcohólicas. Una habitación en un bungalow hermoso, que es cinco veces más grande de lo que era mi apartamento de Londres. O más. Los acabados súper limpios, el staff increíble. La playa, estamos en la segunda fila de la playa, y estamos pagando cada uno 16 dólares la noche. O sea, imagínense cuánto te cuestan la noche y las comidas para que sea lo barato que es. Saludos, saludos a Icati para Ecuador. Alejandría decidimos no hacerlo al final, porque teníamos solamente tres semanas y había muchas cosas para hacer. También nos quedamos con ganas de ir al desierto, nos quedamos con ganas de ir a la península de Sinaí y recorrer varios lugares ahí. Pero la verdad que tuvimos que elegir y bueno, lo terminamos dejando afuera. Le vamos a ir contando por partes, sobre todo después del Cairo, después de la visita a las pirámides, que ya contamos en el otro live y lo pueden ver. Inclusive lo pueden ver en el YouTube de Viajar para Vivir, que también lo subimos ahí. Primero les vamos a contar cómo hicimos para llegar a Swan, desde el Cairo, que fuimos en tren. Y ahí lo primero que hicimos es el tour de Abu Simbel, así que Marcia, ya te vamos a estar contando. No sé si querés contar un poco del viaje en tren. Bueno, les cuento un poco, perdonen, estoy tratando de conectar al Instagram o a mi Facebook, simplemente mi teléfono muerto. No conecta, si saben de amigos o alguien que quería verlo, pasen todos al Facebook de Fran, porque lamentablemente no me está funcionando. Así que nada, voy a dejar el teléfono. Gracias, gracias Nico y saludos por Uruguay. El nombre, calculo que el nombre del hotel se llama Magawish. Magawish. Magawish Village and Resort o algo por el estilo. Les cuento, les cuento un poco entonces el tema del tren y luego les vamos tratando de resolver todas las preguntas. Estábamos en el Cairo y decidimos ir hasta el sur, 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 que era Abu Simbel. Pero ir a Abu Simbel agarras un tren hasta Swan. Nosotros nos habían contado del sleeping train. No sabíamos más o menos los precios, ya habíamos estado en la India juntos en un tren. Y asumimos que había muchas opciones. Hay como trenes rusos, trenes ucranianos. Yo he estado, la mayoría de continentes que he estado, he estado en trenes y hay de todo, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue buscar el sleeping train que estaba como 80 dólares y fue como, pucha, en verdad para 14 horas. O sea, es un montón de tiempo, pero para 14 horas mejor me agarro un vuelo. No sé si va a estar bueno o no. Entramos a otra página, que es como la página del gobierno, o sea, que ve el tema de Railwall, de los trenes. Y había dos opciones, AC1 y AC2, y varios diferentes horarios. Entonces, como era 14 horas dijimos, mira, vamos a uno que sea PROC 7 de la noche, porque así pasamos toda la noche, nos ahorramos la noche del hotel y llevamos tempranito y todo bien. Aparte, como decía AC, personalmente pensé que era como el AC de la India, entonces dije, ah, bueno, no está mal. AC es aire acondicionado. Aire acondicionado, sí, perdón. Entonces, vimos los vagones, buscamos fotos, parecía que estaba bueno, y lo mejor de todo era el precio. Fuimos al final en el AC aire acondicionado 2, que no pensamos que era tan malo, y pagamos cada uno 3 dólares. Entonces, 3 dólares por un ticket de tren de 14 horas, que al final se convirtió en 17. Bueno, ahora nos reímos, pero no pudimos dormir nada, el vagón no estaba mal, el asiento, que es súper alto, es amplio. Pero simplemente era imposible. O sea, la luz prendida toda la noche, la gente se trepaba en todo momento, la gente pasando con té, gritando, chay, 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 vendiendo dulces, vendiendo juguetes. No entiendo por qué vendían esas cosas a la 1 de la mañana y era imposible dormir. La gente que estaba en los vagones, o sea, los mismos como gente que viajaba con nosotros, hablando, riéndose en voz alta, a la 1, 2 de la mañana y era imposible. Lo que pasa también, básicamente, es que el tren hacía muchas paradas, entonces había gente entrando y saliendo, y como se renovaba el público, los vendedores se habían vendido a cualquier hora de la noche. Pero igual fue una experiencia súper, súper interesante. Ah, yo ahora me río. ¿Al día siguiente dormimos todo el día? Se están acumulando los mensajes, vamos contestando y después seguimos. Sharm al-Sheik es otra realidad de Egipto, totalmente diferente, totalmente. De todas maneras, nosotros decidimos no ir porque nos dijeron que era demasiado ya turístico, muy de mega hoteles. Y decidimos no ir, pero sí, es cierto. Jaime está viniendo. Sí, sobre el tema del Cairo. Bueno, te recomendamos, no sé ustedes, qué tipo de aplicación utilizan para buscar el tema de hoteles, actividades, trenes. Nosotros ahora estamos, de hecho fuimos a unas charlas en Londres, ahora unos días antes de venirnos a Egipto, y conocimos una aplicación que no conocíamos de antes que se llama Trip. Pueden buscarlo tanto como aplicación, como página web, hay versión en español, versión en inglés. Entonces pueden buscar en trip.com o simplemente buscan trip y está buenísima. Y ahí en verdad miramos como las 10 cosas que hacer en el Cairo y estuvo muy bueno. ¿Qué hicimos nosotros? Primero fuimos al Museo Egipcio, que está muy bueno. Y de hecho te recomiendo que mires nuestro live pasado, que ya está grabado y están todos los datos, pero rápidamente te comento, el Museo Egipcio, el mercado de Khan el Khalil, mezquita de Mohammed Ali, mezquita del Sultan Hassan. Todas están como súper cerca. Caminar por el Nilo está espectacular. Nosotros nos quedamos en el Hotel Zafir del Cairo. Es un hotel cinco estrellas porque nos invitaron. Está muy bueno, yo lo recomiendo. No está tan caro como cualquier cinco estrellas. Está muy bien ubicado, la atención está muy buena. Depende todo de tu presupuesto, ¿no? Pero creo que para Cairo es un hotel. Sí, y si no, digamos, si bajas en bajo presupuesto hay un montón de hostels bastante buenos. Como dijimos antes, están muy acostumbrados a recibir turismo. Pasa que ahora no lo están recibiendo, pero tienen una cierta infraestructura. Para mucho, mucho detalle puede ir al live anterior que quedó grabado. Pero la mejor forma de manejarse dentro del Cairo fue con Uber, por ejemplo. La mejor época del año para viajar, la verdad, no lo tenemos tan claro. Ahora hace mucho calor, pero no hay tanto turismo. Los precios son más bajos. En invierno no hace calor, pero es un poco más caro porque viene mucha gente. Sí, pero a ver, todo depende justamente de qué quieres. Yo personalmente recomendaría febrero, marzo, abril y mayo. Solo, o sea, por un tema del clima. Tienes un buen clima, pero no viene a ser el calor sofocante que está empezando ahora. Porque yo me moría, me casi desmayo en el... No te burles. Me tuve que recoger un camello con un señor porque me hacía caminar por el medio del desierto. Ahora está haciendo calor, pero dicen que se pone mucho. Pero estamos a 40, 42, 44 y dice que llega a más de 50. Sí. Con respecto a los tours, bueno, ahora le contamos. Dice que usa SkyScanner. Bueno, cuando llegamos a Aswan, que es una ciudad que no tiene mucho atractivo en sí la ciudad. Pero es como la base para hacer varios tours. Hay algunos templos, pero no los hicimos. Pero pueden buscar en esta página que les digo, en la aplicación, en Trip. Y buscar, porque hay en la ciudad, pero ya no nos daban mucho los días. Y queríamos bajar hasta Busimbel. Sí. Entonces en Aswan llegamos, fuimos a un hotel súper barato. Que nos costó creo que 10 dólares la habitación privada por día con desayuno. Y nos habíamos cruzado con un par de personas que nos querían vender tours en la calle. Pero no confiábamos mucho ahí en la calle. Y después en el hotel hablamos. Y llamaron a alguien que vendía tours. Y resulta que era la misma persona con la que habíamos estado hablando bastante tiempo en la calle. Así que, muy gracioso. Cuando vino nos empezó a ofrecer los tours. Y algunos tenían un precio un poquito más inflado, más elevado que el que nos había ofrecido en la calle. Y era obvio que era por la comisión del hotel. Entonces yo le dije, no, no, pará. Y empezamos a negociar, negociar, negociar. Y terminamos cerrando con él un paquete donde compramos el tour a Busimbel. Un paseo en Feluca, que es un barquito a vela que es la embarcación típica por la que se recorre el Nilo. Y después el crucero que terminamos tomando por tres noches navegando por el Nilo hasta llegar al Luxor. El tour a Busimbel fueron 120 libras egipcias cada uno. ¿Tal tipo de cambio? Que son como 6 dólares. No, son 7 dólares más o menos cada uno. Nos pasaron a buscar a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana son como 3 horas de manejar por el desierto. Y cuando llegamos ahí, bueno, no sé si le querés contar un poco más, pero los templos de Busimbel son alucinantes. O sea, recomendamos 100%. Es un viaje largo, 3 horas de día, 3 horas de vuelta, lo mismo día. Vale toda la pena, vale toda la pena. De hecho, hoy yo publiqué, ayer yo publiqué tanto en mi Instagram como en mi Facebook, una foto en a Busimbel. Y mucha gente que ya ha venido decían, es lo mejor de Egipto, es brutal. Hay mucha gente que llega a Aswan para agarrar el crucero, que luego les contamos el crucero. Pero sinceramente, por favor, si ya bajaron hasta Aswan, vayan a Busimbel. O sea, es increíble y es muy loco. Yo tengo un video grabado porque tú vas caminando. Para eso es que, claro, te recojan a las 3 y media, 4 de la mañana. 4 de la mañana, sí. Porque lo que quieren es que tú estés a las 8, 9 de la mañana máximo en este lugar y lo aproveches. O sea, y ya estás de vuelta a la 1 de la tarde en Aguán. Pero también porque si llegas a estar al mediodía, como es el sur, sur, sur del país, te derretís. Te muere el calor. Entonces, nos recogieron súper tempranito y cuando tú vas caminando, dicen ya, ese es el lugar. Pagas tu entrada, vas caminando, ves montañas. O sea, rocas, rocas, rocas. Y dices ya, ya, rocas, rocas, rocas. Y él estaba antes que yo. Y él cuando estaba delante me dijo, me, 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 me. Y yo estaba grabando un video. Bueno, y ahora estamos llegando a Bustinbel. Y volteas y ves, pero brutal. O sea, es increíble. No saben lo que... Tienen que vivirlo porque no saben la emoción. Son dos templos y la verdad que uno mejor que el otro. Están bárbaros. Así que si llegan a Aswan, vayan. Y si no, vean las fotos que subimos un montón de fotos. Y los videos todavía no estamos procesando. Pero ya los vamos a empezar a subir. Hay preguntas de si se puede salir a comer a la noche en el Cairo. La verdad que sí. Como dijimos antes, con el tema de la seguridad. El Cairo, nosotros nos sentimos súper seguros. Y nos manejamos más que nada en Uber para ir de un lugar al otro. Muy barato. Un recorrido promedio dentro de la ciudad no cuesta más de dos dólares. Y no hay que manejar efectivo. No hay que negociar precio, nada. Se paga con tarjeta de crédito por Uber y listo. Parecemos que somos embajadores de Uber. Pero no. Es simplemente que funciona muy bien en el Cairo. Solamente en el resto de las ciudades no funciona. Ahora, si ven el live donde nosotros contamos cómo visitamos las pirámides. Visitamos las pirámides con Uber también. Saludos a Uruguay ahí. Viajero con mochila. Bueno, Connie, tienes que regresar entonces. Hay mucho para hacer. Sí, sí, sí. Bueno, y el mismo día que fuimos a Ausimbel, volvimos, dormimos un rato porque estábamos reventados de levantarnos a las 3 de la mañana. Y nos fuimos a hacer el paseo en Feluca. Cuéntales que es una Feluca. Sí, ya lo dije. La Feluca es una embarcación navela que está muy buena para recorrer el Nilo. Y fuimos con un señor local que hacía 25 años que manejaba ese tipo de embarcaciones. Y si bien el paseo estuvo bárbaro y vimos un atardecer espectacular, que también hay fotos en Instagram y en Facebook. Lo que más recuerdo yo fue que el señor nos dijo que antes hacía 4 viajes por día y que hoy en día hacía 2 viajes por semana. Así que, nada, para que tengan una idea más o menos de los números, de cómo ha bajado el turismo. Muy fuerte. De verdad te da mucha pena. Sí. Es un paseo que es súper barato. Nosotros terminamos pagando como parte del paquete que negociamos con este señor. Que después al que le interese le pasamos los datos porque vende todo. Pagamos 120 libras egipcias por ambos. 3 dólares cada uno. Más o menos 3, 4 dólares cada uno por 2 horas de paseo en la embarcación. Y bueno, siempre se acostumbra acá a darle un poquito de propina, pero es nada lo que se le da de propina. Porque es tan barato que la propina es nada. Y a eso obviamente le viene súper bien. Y después del paseo en Feluca, al día siguiente embarcamos en el crucero. El crucero, para los que preguntan, porque también es algo que a la gente le gusta mucho. El crucero lo terminamos negociando 200 dólares. Por los dos. Por los dos. Por 3 noches. Las 3 noches. Y también con régimen ola inclusivo. Se incluye todas las comidas dentro del crucero. E incluye, obviamente, el transporte desde Azumán hasta Luxor. También lo pueden hacer de Luxor a Azumán. Son las dos rutas que tiene por lo menos ese barco. Sí. Para mí mucho mejor de Azumán a Luxor porque va como en el sentido que va el río, ¿no? El río va hacia el norte. Fluye hacia el norte. Es curioso que es el único río, bueno, es el río más largo de todo el mundo, corrígeme si no. Sí. Pero es loco porque es el único río, me parece, también que va del sur al norte. En vez de ir como todos los ríos, supuestamente, que van del norte al sur. Sí. Mejor medio de transportación seguro. Ahí pregunta Silvia. Dentro del Cairo nosotros recomendamos Uber. Después, en el resto, nosotros tomamos buses locales y el tren para ir de Cairo a Azumán. Bueno, y después el crucero para ir de Azumán a Cairo. Así que probamos un poco de todo y siempre fue súper seguro. Y bus también. Por eso sí, bus. Sí. De verdad que, o sea, no es que... Es desde nuestra experiencia. Obviamente no probamos todo, no estuvimos tanto tiempo, pero nos hemos sentido mucho más seguros que en muchos países que hemos visitado. Sí. Saludos ahí a Quito, David. Gracias, Caro. Buenísimo, Katia. Si venís el año que viene. Y avísanos cuando estés como previo a venir y mándanos muchas fotos que te vamos a... Tal cual. Avísanos porque... A tener mucha envidia. Avísanos porque, nada, podemos entrar mucho más en detalle todavía con respecto a cómo organizarlo, ¿no? Saludos ahí, Katia, a Lima. Las infaltables, Katia y Sara. Me encantan. Pero bueno, el crucero, el crucero, bueno, no sé si yo... Yo cuento, yo cuento. Sí, porque ella todavía está tratando de conectar su live, por eso está media ausente. Perdón. 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 Pero ya lo dejo, me demoro de pena, pero bueno, no hay otra. Bueno, les cuento, el crucero es espectacular. De hecho, estuvimos evaluando varias opciones si lo hacíamos para una página. Como les contó Fran, lo hicimos al final como negociando con este señor y nos dijo, bueno, es como 5 estrellas y también hay como bote estándar. Nosotros dijimos, bueno, vamos en el de 5 estrellas a ver qué tal y el precio estaba bueno. Bueno, la experiencia increíble, lo cogimos en Aswan, elegimos 3 noches y más o menos consistía en una noche navegando, pero ¿dónde paraba? La primera noche, ¿dónde paraba? No, la noche, o sea, la noche no, el primer templo porque básicamente el crucero lo que hace es ir navegando el Nilo, pero ir parando en templos importantes, ¿no? Entonces, el primero fue con Bombo. Sí. Buenísimo, hermoso. Muy bueno. Luego Edfu. Luego Edfu. Y luego ella llegaba, paraba en Luxor. O sea, son dos noches en el crucero dentro de, parado en Luxor. Pero bueno, para nosotros valió la pena porque al final tienes todas las comidas. Y nada, el crucero es espectacular. Es un barco antiguo. Nosotros, por separado, habíamos parado en cruceros en otro país y son como los botes enormes, modernos. Y este era como mucho más antiguo, mucho más clásico. Parecía que era como el Titanic a nivel de talla. Es mucho que se llamaba Grand Rose, que es como, bueno, si se llama Rose como la película. Este, increíble. O sea, lindo porque aunque estaba como un poquito viejo y lo podía sentir en la habitación, la habitación era enorme. No sé si alguno estaba en un crucero que son cabinas chiquititas, largas, la cama y el baño como si fuera de avión. Este era un baño enorme. Esta era una habitación enorme, así que muy bien. Luego, bueno, tenía el desayuno, tenía el almuerzo, las comidas, tenía show en la noche, que si, belly dancing, tenías para jugar ping-pong, había hora del té, piscina en el techo. Y nada, conocimos gente increíble porque te asignaban como una mesa y luego al final, si querías, podías comer en la misma mesa siempre. Y así lo hicimos porque nos hicimos amigos de una pareja que eran franceses marroquíes, buenísimos, tenían como 65 años y en verdad los amamos. Nos despedimos abrazando, besos, iban a París, avisen, nos contactamos por Facebook. Y viajerísimos, buenísimos, le dijimos que queremos ser como ellos cuando tengamos su edad. Porque de verdad viajaban a súper mayores, nos las cruzábamos a veces en los templos y las pobres señoras sudando y tratando de caminar porque se camina un montón y encima con el calorazo, pero increíble. Así que la experiencia en el curso era muy buena. Sí, 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 sí. Volviendo un poquito porque ahí Silvia pregunta en el Cairo. Todo el detalle de vuelta lo hicimos en el live anterior que está subido al canal de YouTube de Viajar para Vivir o creo que lo hicimos en mi Facebook. Lo podemos buscar. De todas maneras te vamos a contestar este mensaje cuando termine el live y te ponemos el link. Pero básicamente es el Museo Egipcio, las pirámides, que no solamente son las de Giza, están las de Giza, la de Saqqara y la de Dakhshur y la zona islámica. Esos son como los tres grandes atracciones en el Cairo y alrededores. Igual hace 10 minutos lo acabamos de comentar. Así que cuando lo veas grabado vas a poder escucharlo. Uy, Connie, no fuimos a ninguna boda egipcia. No nos invitaron. No nos invitaron, pero buenísimo si nos querés contar un poco cómo es después. O invitarnos a una. Ahí Lore pregunta, dice que es argentina, si me pidieron visa o algo. Sí piden visa, pero la visa es una rival. Eso significa que la visa se compra cuando uno llega al aeropuerto. En el live anterior de nuevo lo contamos un poquito, lo volvemos a contar. Es un proceso medio extraño. Uno llega y la visa se compra en una casa de cambio. Banco. Sí, nosotros en Argentina, porque como es Lore, es casa de cambio, es donde se cambian monedas. ¿25 dólares fue? 25 dólares. Para la mayoría de pacientes parece que es 25. Sí, 25 dólares y te dan la visa literal en la mano. Y vos tenés que ir con la visa en la mano y el pasaporte a migraciones que queda como 20 metros más adelante. Y el tipo te lo estampa y te lo pega y te pone el sello. Así que te piden visa, pero no hay ningún tipo de control de nada. Y se pone y listo y se sigue. Ok, el tema del seguro de viaje no es tan así que es obligatorio para viajar por el mundo. Yo hasta ahora todavía tengo cobertura de una tarjeta de crédito desde que salí del país. Pero si no, seguro de viaje hay muchas alternativas. Seguramente después te vamos a contestar el mensaje y te podemos contar un poco más y te podemos poner links a algunos artículos. Pero no es tan cierto como todo el mundo dice que es obligatorio para viajar por el mundo. Conozco viajeros que viajan años, años, años sin seguro. A la vez, obviamente que hay que entender que es un riesgo, ¿no? Viajar sin seguro, hay países donde la salud es barata, hay países donde la salud es carísima y si te pasa algo, tenés que vender la casa y es mejor tener seguro. Pero bueno, podemos hacer un live entero solamente de seguro de viaje, así que después te extendemos un poco más. Tienen que venir, de verdad, no tengan miedo, pueden sobrevivir al calor. Así que me encanta, Pame, avísanos cuando vengas. Feliz, feliz, feliz de que realmente estén aquí. Ahí para Sara, no sé si te acordás lo que comimos, esa comida egipcia. Igual no nos gustó tanto, pero es una comida hiper egipcia. Koshari, creo que se llama. Es una cosa medio extraña, no sé si querés contar. Pasta con arroz, con lentejas, con cebolla, con salsa de tomate y me estoy olvidando algo. Todo mezclado, no es rico. Y luego, bueno, tienes comida con, obviamente con ascendencia árabe, africana, que es lo típico, ¿no? Eso sí, lo puedes encontrar en otros países. No estamos comiendo mucha comida árabe, para serlo sincero. Sí quesos, verduras, que es lo mismo que a veces puedes comer en Marruecos o tal vez en, como les digo, en zonas árabes. Pero sí, egipcio, egipcio, no mucho. Nos fuimos a comer a un restaurante libanés, que también es un poco de influencia de todos estos países. Es muy rico. Que lo conocimos por Trip. Sí, lo encontramos en Trip. Fue como, ¿dónde vamos a comer hoy? Porque si es por él, nos vamos a McDonald's y al Pizza Hut todos los días. No, 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 no. Fuimos varias veces a Pizza Hut, sobre todo. Pero porque, no sé si vieron algunas fotos increíbles de las pirámides. Las sacamos desde ese Pizza Hut. Hay un Pizza Hut exactamente al frente de las pirámides. Y después había un McDonald's justo sobre el Nilo. Es como que no sé por qué, pero yo grabo un video diciendo esto, pero no sé por qué. Pero es como que las franquicias acá se encargan de conseguir lugares espectaculares con vistas increíbles a cosas súper icónicas. Y por eso fuimos, nada más. No hay que ser fanático de eso. Es verdad. Así que nada, hay un poco como influencia en general de toda esta zona. Esa es un poco la comida que tienen por aquí. Sí, sí, sí. Hola, Vero. ¿Cómo va? Saludos a la familia. Maifre, bueno, muchas gracias. Gracias, saludos a mi país. Bueno, cualquier otra duda, igual Silvia nos preguntás. ¿Qué tal los precios en Egipto? Gracias, qué bueno que nos sigas. Luciano, los precios en Egipto son increíbles. Son muy bajos. A ver, para tener una referencia. En Azuban estuvimos en un hotel, habitación privada y pagamos 11 dólares la noche para los dos con desayuno. Hoy en día estamos en un All Inclusive sobre la playa espectacular. Todas las comidas incluidas, 32 dólares por los dos. Tenemos ni siquiera habitación privada, acá es un departamento ya directamente. Tren, 3 dólares. La realidad es que obviamente para arriba hay todos los precios que quieran, pero se puede comer por 2 dólares y alojarse por 4 o 5 dólares también por persona. Así que súper barato, súper recomendable. Hay para todos los bolsillos, eso es lo bueno de ahora. Para que realmente todavía tienes hoteles muy muy buenos, 5 estrellas, hay mucha oferta, pero también hay hoteles muy accesibles. No solamente hostels mochileros que siempre fueron baratos, sino ahora, como decíamos, el hotel All Inclusive en el que estamos ahora. 4 estrellas. 4 estrellas. Todas las comidas estamos pagando cada uno 16 dólares. Entonces, todo incluido, entonces es un regalo. No, está muy barato. Yo lo agregué a la lista de países en los que se puede vivir con 400, 500 dólares por mes como un rey. Realmente acá con 400, 500 dólares por mes se puede tener tu propio departamento y salir a comer todos los días, mañana y tarde. No es el único país en el que se puede, así que... Podríamos enseñarles nuestra casita, ¿no? No, no, no. ¿No? ¿No quieren enseñar a la casita? No, sí, sí, vamos a responder a las preguntas. Está bien, perdón, que hay muchas preguntas. ¿Cómo recomiendan llegar a Egipto? David pregunta. Depende de dónde salgas. Lo que pasa es que nosotros fuimos desde Londres. Sí. Fue un vuelo directo. Posiblemente si lo haces desde Latinoamérica, lo que tengas que hacer es... Me invento. Turquía. Buenos Aires o Bogotá, donde estés. A Turquía o tal vez a Londres o a Madrid. O a Madrid. Seguramente tengan escala. Sí. Y en Egipto tienes muchísimos aeropuertos también. Aquí mismo, a pocos kilómetros, está el aeropuerto de Urgada. En Asguan también había. Puedes llegar a muchos sitios. Lo recomendable es el Cairo. Nosotros llegamos y nos vamos del Cairo. Lo que hicimos fue desde Norte hasta todo el Sur. Luego subimos por el crucero. Nos fuimos a Urgada y agarramos un bus y regresamos al Cairo. Eso es un poco la ruta. Pero nada, chequéate en trip, chequéate en todas estas páginas posibles vuelos, porque yo creo que también puedes encontrar. Si no tienes una fecha establecida, buenos precios. Sí. Ahí Paula dice que tuvo la chance de ver una boda. Increíble. Bueno, nosotros no tuvimos la chance. Es injusto. Nos quedan tres días más acá. Esperemos poder ver una. Después de Egipto, hacemos una parada técnica en Londres donde buscamos maletas. Vamos a Madrid, dejamos las maletas y seguimos para Tenerife. Y vamos a estar una semanita en Tenerife. Después le vamos a contar. Después de Tenerife vamos a seguir. Hay varios planes de viaje. Sí. Ahí Elizabeth me pregunta si tengo una lista de hostels recomendados, buenos, bonitos y baratos, en todos los países que ha visitado. La verdad que no la tengo. Es así. Porque es algo que varía mucho. Entonces yo lo que recomiendo son las páginas que uso para buscarlos. Y después depende de cada uno, ¿no? Porque normalmente cuando yo voy a cada ciudad uso un hostel. Y no tengo la capacidad de evaluar el resto para ver si ese es... O sea, puedo evaluar si ese es bueno o no, pero no lo sé comparado con el resto. Entonces normalmente yo lo que recomiendo son páginas para buscar. Y después en esas páginas ustedes pueden comparar y ver reseñas y todo, ¿no? Sí. Igual puedo, igual. Yo tengo una página. Igual ella tiene una. Yo tengo página de los hostels donde me quedé en Europa, los hostels donde me quedé en el Medio Oriente. Así que si te interesa puedes ver una chequeada. Todo basado en una experiencia propia. No hay un comparativo de tres hoteles o tres hostels en una ciudad. Pero si te sirve, hay varios hoteles de Europa y de Medio Oriente. Connie, el tema de la vacuna de la fiebre amarilla. O sea, yo lo leí como requisito para los argentinos. La tengo, pero no me la pidieron. En ningún momento me la pidieron. Más vale prevenir igual. Si la tienen o van a viajar a otros países, pónganselas. Cuando yo me fui a dar la vuelta al mundo para Tailandia sí o sí la pedían y vale por 10 años. Así que ya la tengo puesta y me sirve. Sí, según las últimas no vale más por 10 años. Ahora vale para siempre. Yo me la puse hace cuatro meses y se la pone una sola vez en la vida. O al menos eso me dijeron en Argentina. Yo me la puse para ir a India. En India no me la pidieron. Acá también decía que era obligatorio. Tampoco me la pidieron. De todas maneras, como dijo ella, póngansela por las dudas porque te la piden. No te dejan entrar, te quieren matar. ¿Cuántos días recomiendan? Bueno, nosotros estamos haciendo... A ver, lo más que puedas. Porque se nos están quedando un montón de sitios por ver. Yo me quedaría a vivir. En este hotel me quedaría a vivir. Sí, sí. No, lo hemos pensado. Vamos a ir a la recepción y decirles cuánto nos cobras por tres meses quedarnos aquí. O sea, de verdad, es como nuestra casa. De hecho, ya le estoy enseñando. Acabo de venir de enseñarle español a uno de los chefs. Son lo máximo. De acá. Así que estoy a punto de pedirle que a cambio de lecciones de español para el personal que me dejen vivir acá. Son demasiado buena gente. De verdad, puedes hacer una vida aquí. Solo falta buen internet. Por eso no pude conectarme por el otro lado. Pero por todo lo demás, muy bien. Pero bueno, nos preguntan, ¿cuántos días entonces? Lo más que puedas. Puedes hacerlo cortito, hacer pirámides y luego tal vez el crucero. Puede ser. Puedes incluir también la playa como estamos haciendo nosotros en el Mar Rojo para hacer snorkel o bucear. O simplemente relajar en la playa también. Como les dijimos desde el principio del video. Si pueden bajar hasta Busimbel, por favor, les ruego, les imploro que lo hagan. Nosotros estamos viajando aproximadamente 20 días. Estamos haciendo bien, pero nos están quedando todavía días, o sea, planes por hacer. Entonces, si tienen la posibilidad de hacerlo por 20 días aproximadamente, está bueno. Si tienen menos, pues miren, traten de adecuarlo un poco y hacer como las partes más importantes. Yo creo que lo que podrían sacar, al menos de la ruta que hicimos nosotros, es la playa. Porque la playa de acá es increíble. Estamos relajadísimos, no entiendo nada. Es increíble, pero también puede tener playas muy lindas en otros lugares del mundo. Bueno, muchísimos lugares del mundo. Ahora, el tema de las pirámides y los templos es único. Si no lo ven acá, no lo ven en ningún lado. Hay algunas pirámides en otras regiones de África. Pero el tema de la civilización egipcia, de la antigua civilización egipcia, es algo único en el mundo. Es la única maravilla antigua que sigue en pie. O sea, es algo, al menos para mí, es impresionante. Yo me podría quedar... En la que hay un papiro, muy interesante. Yo me podría quedar, no sé, meses solamente vagando de templo en templo. Vero, ahí pregunta cuál fue el lugar que más les gustó y cuál recomendarían. Yo recomendaría todo. No, ve, quiere ver nuestra casita. Luego te la muestro, Sara, no te preocupes. Recomendaría el país completo. A mí, personalmente, lo que más me gustó, tal vez puede ser Abusimbel. Creo que es brutal. Y también, ¿cómo se llama cuando fuimos a... El Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes. En Luxor. En Luxor. Fuimos a ver una... O sea, no saben lo que era. Hay como un montón de sarcófagos y, o sea, totalmente en la profundidad que van encontrando. Entonces, ese día dije que quiero ser arqueólogos y mis hijos quieren ser arqueólogos. Los voy a... Aunque sean pobres, los voy a dejar que sean arqueólogos porque es hermoso. Y se mueren porque en cuanto fui... Ramses IV era, ¿no? Fui más a la tumba. Sí, IV. Encontraron el sarcófago de Ramses IV y no saben el buen estado en que están los jeroglíficos a los costados y los colores, sobre todo los colores. El guía decía, ¿cuánto pintas tu casa? Cada cinco, diez años y esto tiene miles de años y está intacto. O sea, de verdad, no les puedo expresar en palabras porque es una emoción ver algo tan increíble y sentir todo lo que significó. Entonces, yo creo que el Valle de los Reyes en Luxor y Abusinbel. Si me estás preguntando... Y Karnak. Y el templo... Porque para mí todo, o sea... Sí, y el templo de Karnak también en Luxor. Para mí también Abusinbel, el templo de Karnak en Luxor y el Valle de los Reyes con las tumbas alucinantes. De todo eso, en Abusinbel no se puede sacar fotos adentro y en el Valle de los Reyes en las tumbas tampoco. Solamente sacamos fotos en el templo de Karnak, así que los vamos a estar subiendo. Sí, creo que no hay más preguntitas por ahí. Ah, ok, bueno. Hola, Inés. Hola, hola a todos los que se van conectando. Saludos a Concepción ahí en Chile. Qué bien, gente de todo lado. Sigamos contando dónde están, pongan sus preguntas. Nosotros felices de poder compartirles todos. Vamos por Madrid, sí, pero vamos solamente un día. Vamos a ir a ver a mi papá, para conocer a su suegro, a dejar las maletas, porque como saben, yo ahora vamos a viajar y viajar. Así que todo lo que tenía en mi casita en Londres tengo que dejarlo con mi papá, porque ahora estoy viajando con una mochila y una maleta muy chiquita. Así que nada, ahí volamos y nos vamos a un evento de blogueros en Tenerife. Y luego más planes que les contamos en un ratito. ¿Se van con niños? Sí, a ver, nosotros vimos familias viajando con niños. Una de las cosas que yo por ahí veo como complicada es el tema del calor. Hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo las cosas que quedan en el desierto, algunos templos y las pirámides más que nada, estás expuesto a un sol que te prende fuego y con más de 40 grados. Entonces por ahí probablemente sea mejor venir en invierno con niños. El tema de la seguridad, ya lo dijimos varias veces, súper seguro, así que no hay problema. Entretenimiento para ellos, no sé, depende. A ver, yo creo que ver la pirámide, yo creo que ver las cosas. O sea, yo le decía, tú imagínate a unos niñitos viendo esto en carne propia, porque es increíble como mucha gente nos comenta, wow, estás en tal sitio. Y yo le pregunto, ¿estuviste tan bien? Y me dijeron, no, lo vi en mis libros de historia. O sea, yo creo que todos hemos tenido esa enseñanza de lo que fueron los egipcios y muchos soñamos, yo no mucho, sinceramente, cuando era chiquita, pero ahora estoy alucinada, pero muchos soñaban justamente con algo tan increíble. Entonces yo creo que no va a haber ninguna atención mayor para tus hijos que conocer de primera mano todo lo que son las pirámides, ver a los camellos, se puede subir a los camellos. Hemos visto niños subidos con los papás en los camellos sin ningún problema, si quieren eso. También en los hoteles a veces hay juegos. Como él decía, si los mantienen hidratados, yo no creo que haya ningún problema y les va a encantar. Además, también jugar con ellos enseñándoles un poquito de la historia de semejantes construcciones que están viendo, ¿no? Puede ser muy entretenido. A mí al menos me hubiera encantado que me traigan a Egipto. Hice muchos viajes, así que. Pero hubiera sido increíble venir como niño de Egipto. Problemas con el idioma, no. Acá hablan árabe, pero la mayoría de la gente que está relacionada con el turismo no solamente habla inglés, sino que habla varios idiomas. Han tenido la necesidad de aprender, hablan mucho italiano, ruso e inglés. Pero hasta en la calle, mucha gente en español en los mercados podía no solamente saludar. O sea, una frase completa en castellano era posible poder hacerlo. Entonces, súper bien. No hemos tenido mucho problema. Inglés, todos. Sí, sí, sí. Luciano ahí... Y hemos aprendido, perdón, perdón, un poco de árabe. Bueno, tres palabras creo. Bueno, pero palabras importantes, como por ejemplo, creo que es importante que aprendan. Bueno, agradecer, se dice shukram. 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 Con N. Shukram, con N. Por ejemplo, es muy importante una palabra, la significa no. Y cuando vienen los vendedores a ofrecerte el papiro, ofrecerte el esto, ofrecerte el otro, hay una palabra que es jalás. Entonces tú le dices la jalás, que significa no, suficiente o no, ya no quiero más. Así que shukram para agradecer y la... No jodan, no, perdón, perdón por la expresión. No jodan más. Así, eso significa más. No molestes. Por favor, respetuosamente le pido que no me molesten. No, no es así. Justamente es un poquito más agresiva porque son pesados los muchachos. Entonces hay que sacárselos de encima porque si no te siguen y te vuelven loco. Y te hablan el idioma que quieran. Ahí llega un poquito tarde, Luciano, pero a Usimbel no fuimos del Cairo. Desde el Cairo nos tomamos un tren a Aswan y desde Aswan fuimos hasta Usimbel. En una van con aire acondicionado y cuatro turistas más. Nada más llegamos de la estación de tren, ahí mismo nos ofrecieron, no la aceptamos ahí y luego nos lo volvieron a ofrecer y aceptamos. Pero vas a tener oferta. Por seis, siete dólares cada uno. Y de vuelta. Y de vuelta, tres horas de ida, tres horas de vuelta y dos o tres horas ahí. Así que nada, al menos para nosotros lo que nos parece es súper barato. Siempre cuando nosotros hablamos de lo que nos salió el crucero y lo que nos salió los tours, no incluyen la entrada a los templos. Y un dato muy importante para el tema de la entrada a estos lugares es que si son estudiantes y tienen una tarjeta que valide que son estudiantes y que no esté vencida, todo le va a salir la mitad. Así que clave, si pueden conseguir una tarjeta de estudiante, fundamental, todas las entradas a los templos le va a salir la mitad. Una cosa que por ahí me pasé alto y que es muy importante y que muchos me preguntan es cómo hacen para reservar los tours. Mucha gente tiene miedo, y esto es importante, mucha gente tiene miedo de venir acá sin haber reservado, que básicamente es lo que hicimos nosotros, y reserva todo con una agencia internacional. Está perfecto, si ustedes necesitan tener todo planeado, está perfecto. Ahora, tienen que entender que si reservan con una agencia internacional le va a salir mucho más caro. Y cuando digo mucho más caro, hay veces que le puede salir hasta dos o tres veces más caro. ¿Por qué? Porque la agencia internacional reserva a través de una agencia local y la agencia local reserva a través de... El proveedor en su... Claro, el proveedor, el que ejecuta el tour. Entonces, si ustedes reservan con una agencia internacional, les va a salir mucho más caro. Si reservan con una agencia local, que lo pueden hacer desde su país, mandando mails, va a ser un poco más barato. Pero si lo reservan directamente en el lugar, con un proveedor local, que es quien ejecuta el tour, les va a salir obviamente más barato, porque se quitan esos intermediarios, ¿no? Y esas comisiones que se ganan esos intermediarios no existen. Por eso es que nosotros reservamos los tours con personas directamente en cada uno de los lugares. En el caso de Ausimbel, el crucero por Aswan, y el paseo en Feluca, lo hicimos con un señor que conocimos en Aswan. Aparte, es algo que también yo me acuerdo haber visto en países, sobre todo el sudeste asiático, que también lo recomiendo aquí. Todo bien con las agencias, pero dense cuenta qué porcentaje de ese dinero que tú estás pagando, al final llega a la persona que ejecuta el servicio. Nosotros aquí tenemos mucha más certeza que el dinero le iba a llegar a ellos mismos. Aparte que les dábamos un tip, que es lo que se estila también aquí. Aquí usualmente hay que darle un tip, no sé si era por necesidad o también antes era así. Propina, tip propina por las dudas. Pero el hecho de poder hacerlo directamente hace que tengas un poco más de seguridad, que no se va a quedar como las partes de la comisión a diferentes personas, y que al final a la persona que te va a pasear en el Feluca le va a quedar nada. Y otra cosa fundamental con respecto a los precios, y es algo que a mí me encanta y es de lo odia, y es de que acá se regatea absolutamente todo, todo a morir, ¿ok? Les gusta o no les gusta y tienen que regatear, porque si no regatean van a pagar tres veces los precios de lo que podrían llegar a pagar. Entonces, para ponerles un ejemplo, nosotros el crucero bajamos el precio, no sé, mínimo un 40%, donde ya habíamos arrancado bastante bajo. Y cómo regatear, súper simple, decirle que no, que no, que no, que no, y te va a perseguir, porque están desesperados y quieren vender. Y te dicen, ¿y cuánto quieres pagar? A mí es que es lo que me pone nerviosa, porque yo no sé cuánto quiero pagar o cuánto puedo o debo pagar, y le digo, no, 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 yo no quiero nada. Claro. Entonces, en cambio, yo negociaba morir. A veces negociaba hasta por deporte, me divertía con la gente, pero no sobrándolos, sino que simplemente para ellos también es un deporte, es una cuestión cultural, es diferente a nuestra forma de ser. Entonces, eso es otra cosa importante. ¿Por qué con una agencia internacional siempre va a salir mucho más caro? Porque con la agencia internacional ustedes no pueden regatear. Ustedes no pueden regatearle a una empresa gigantesca de Alemania, por ejemplo, o de Argentina. O inclusive a la agencia local. Sí, nos estamos muriendo de calor. Pero tampoco... ¿En el aire? Está el aire prendido, pero en la habitación. Nos vamos a enseñar a nuestra casita, aunque Frank no quiera. Pero perdonen, es que hace mucho calor. Entonces, con el proveedor local se puede regatear absolutamente todo y mucho. Entonces, fundamental. Decir que son estudiantes también le va a servir. En el crucero hubo gente que pagó casi hasta tres veces más que nosotros por exactamente el mismo servicio. Así que, fundamental regatear todo. Ahí dice Silvia que viene... No se asusten. Hace calor, pero yo sobreviví. Así que tú y tus teenagers van a sobrevivir. Solamente, o sea, nosotros estamos con botellas de agua en todo momento. Y por ejemplo, en el crucero, un consejo también. Incluyan las comidas, pero no las bebidas. Fuimos literal con cinco botellas de dos litros de agua para poder tomar en todo momento. Sí. Así es. Eso es lo que tienes que responder. Sí. A ver, ¿qué más? Entonces, ¿se puede hacer plaza en enero en Urgada? La verdad que no estamos seguros, Lucia. No sé si se puede hacer plaza en enero porque enero acá es invierno. Habría que chequearlo y si no, seguramente le puedes bulear las temperaturas promedio. Los hoteles, calculo que van a estar abiertos. Habría que ver las temperaturas promedio. Yo creo que sí hace calor, pero sí, revisa mejor. Yo sé que la gente viene en febrero, marzo, abril, que la súper calor es, obviamente, junio, julio. Pero posiblemente sí porque es un país donde siempre hace calor. Sí. Y el tema de si la ciudad tiene algo en Urgada, la verdad que no lo sabemos tanto porque vinimos directo al hotel que queda en las afueras. Y como es Holy Inclusive y tenemos todo incluido, lo usamos para relajar el tema de la... A ver, hay excursiones. Pero dentro de Urgada. Claro, claro. O sea, a ver, la ciudad es que es un balneario. Obviamente, como ciudad, no hay mucho más para hacer en la ciudad porque no quieres estar en una ciudad donde solamente hay hoteles. Pero tienes que hacer un montón de... puedes hacer un montón de cosas. Puedes bucear, puedes hacer snorkel, puedes ir a ver a los delfines en el ámbito natural. Hay como una especie de submarino. Puedes hacer windsurf. O sea, no te vas a aburrir. Si quieres aburrirte y estar relajado en la playa, lo haces. Los mismos hoteles tienen actividades. Si quieres hacer excursiones acuáticas, también lo puedes hacer. Entonces, eso es un poco tipo las actividades que tienes dentro del hotel. Sí. O, perdón, en el balneario. Sí, la excursión más cara, bueno, fue el crucero, ¿no? Porque obviamente fueron tres días con todo incluido. Ahí, juntando con la pregunta que hizo Luciano, nosotros terminamos negociando, nos salió 200 dólares por tres noches para los dos con todo incluido. Y una cosa importante con respecto al crucero es que te venden cruceros de cuatro noches, de tres noches y de dos noches. Sí, si quieren ahorrar los mejores de dos noches. ¿Por qué? Porque en realidad solamente dos noches se está navegando. El resto de las noches, si compran de cuatro, si compran de tres, perdón, van a estar una noche en Luxor, parados. Y al día siguiente van a hacer un tour en Luxor. Pero tranquilamente el día que llegan a Luxor se pueden hacer el check-out, se van del crucero, dejan las valijas o las maletas en cualquier lado, en un hotel, en cualquier lado. En el hotel donde se van a quedar, en cualquier lado. Hacen las cosas en Luxor y listo, ¿sí? Se ahorran esa noche de hotel. Y si es de cuatro, la primera van a estar en Aswan y es muy probable que el crucero no va a pasar en Feluca o en Ausimbel. Pero no van a estar en el crucero y van a estar parados en Aswan y van a salir recién al día siguiente. Entonces, estrictamente necesarios son dos noches, siempre hablando, yendo desde Aswan hasta Luxor. Si quieren tres, porque es más cómodo y no quieren andar cambiándose a la ciudad o un hotel de ahí, no sé qué. Ok, bueno, listo. Pero si no, si quieren abaratar costos, doy lo mejor. Sí. Ahí con él se está enseñando un poco de árabe, así que buenísimo. Ya saben, los que van de ir a Egipto, ¿a quién pueden contactar para que les enseñe un poco más? Sí. Katia, ahí pregunta, ¿cómo hacemos contratando acá mismo? La verdad es que nosotros teníamos más o menos una idea de las cosas que queríamos hacer. Claro que se requiere un poco más de flexibilidad. De esta persona a la que le contratamos nosotros, tenemos los datos, te los podemos pasar. Pero sí, lo mejor es estar relativamente flexible y aunque quieras, aunque sepas de antemano lo que querés hacer, tenés que tener flexibilidad para ir, si no te sale, agendando en el momento. Igual tranqui que te damos los datos muy recomendados, así que yo creo que por lo menos eso te va a servir un poquito. Hay mucha oferta, o sea, te van a ofrecer muchas cosas. Lo bueno también es que no te ofusques y que escuches uno y que escuches otro y hay negocios, o sea, no hay problema. Y por nosotros nos fue muy bien. Sí. ¿Qué más sobre nuestros próximos viajes? ¿O falta algo y le contamos nada? No, un poquito de... ¿Nos quedan cinco minutos para poder terminar? No, pero podemos hacer un poco más. ¿Algunas preguntas? Bueno. No, a ver, en Luxor, Luxor, que fue la capital en un periodo de la antigua civilización egipcia, es una ciudad espectacular, hay un montón de templos en un espacio más reducido, es muy turístico, pero de ahí nosotros, nosotros no hicimos noche, no, sí, hicimos una noche. ¿En Luxor? No. Ah, no, porque estuvimos en el barco, estuvimos en el barco. Que justamente nosotros sacamos tres noches en lugar de dos y nos comimos una noche en Luxor, donde estuvo parado en el barco. De todas maneras, ese día lo usamos... Perdón, me distraje, les debo unas cañas en Madrid. Muy bien, nos podemos ver entonces ese día. Lo muevo a mi papá. Estuvimos esa noche en Luxor, hicimos todos los templos en Luxor y al día siguiente vinimos para acá. Vinimos en un bus, ¿qué cuánto costó? También era relativamente barato. 65, 3 dólares. Por 3 dólares vinimos en un viaje de aproximadamente 4 o 5 horas hasta la costa. Y como dijimos antes, acá estaba en un hotel muy bueno, muy grande, por un precio muy bajo. Y lo interesante de este hotel es que es de esos que ustedes pueden ver por ahí en el Caribe, mega ciudades que tiene hasta el supermercado, clínica, farmacia, como 10 negocios, 5 restaurantes gigantes. Pero está bastante abandonado. Y está bastante abandonado más que nada porque no viene el turismo. No sé si querés contar un poco más por qué no viene el turismo o más o menos la situación del hotel o lo que quieras. Sí, bueno, lo que les contábamos antes, ¿no? Hay mucho temor por todo lo que ha estado ocurriendo y que la gente está asustada. Hubieron un par de acontecimientos que hacen que la gente ya no quiera venir. Y esto es enorme. Tiene más de 400 habitaciones y realmente hay momentos en los que entre que salimos de la habitación nadamos a la playa y no vemos absolutamente a nadie. Nosotros nos solemos sentar como, no sé, un poco para la izquierda. No tenemos nadie alrededor. Por ahí vemos a dos personas nadando y ya está. Entonces es como muy triste eso, ¿no? O sea, no hay muchos turistas. Sí. Sí, por eso invitamos a todos que vengan porque realmente el país está increíble. Nosotros nos sentimos súper seguros y los precios son súper bajos. O sea, para mí el combo perfecto. La comida, ¿qué tal es? Como dijimos antes, la verdad no experimentamos tanto con la comida local. Pero... El Koshari es una opción local que la probamos y, bueno, es más o menos. Luego, como decíamos, hay mucho tema de influencia árabe que está bien. Pero también, si es que no les gusta mucho o no hay mucha opción, en todos los lugares a los que vas hay opciones internacionales. Entonces, no está mal. Sí. ¿Cuál es el mejor lugar donde se puede comer rico y barato? Donde vean gente local. Sí, donde se vea gente local. Un día en Cairo comimos... ¿A dónde fuimos? Kebabs. Comimos kebabs. Ahí en la calle, sentado en la vereda, súper barato. Estaba lleno de gente local. Y si no, los puestitos en la calle. No hay tantos como en otros lugares del mundo, pero hay algunos. Carla, llegamos a Egipto, a Cairo. Llegamos al Cairo. Teníamos donde quedarnos porque... A las 4 de la mañana. Llegamos a las 4 de la mañana. Teníamos donde quedarnos porque teníamos el hotel que ya se había ganado. Y del aeropuerto al hotel fuimos en Uber. En el Cairo nos manejamos 100% en Uber. Lo primero que hicimos cuando llegamos al aeropuerto fuimos a comprar SIM cards, o sea, chips de celular para poder estar conectados, tener un número y además tener internet. Igual lo pedimos con Wi-Fi. Ahí mismo nos ayudaron a poner Wi-Fi al aeropuerto y pedimos el Uber. Sí, pero mi recomendación personal y yo lo hago en todos los países. Tengo, creo que solamente el último año tengo como 12 SIM cards distintas para estar siempre conectado por cualquier cosa. Y además, bueno, nosotros por trabajo también. Súper barato, creo que costaba 5 dólares, 3 gigas, algo así. 5 o 6 dólares, 3 gigas. Les sobra, pueden contratar menos y les sale más barato. Y con eso, por lo menos en el Cairo, pueden pedir todos los Ubers. No van a tener ningún problema, no van a tener que regatar, no van a tener que negociar, no van a tener que manejar efectivo nada. Así que para nosotros esa fue la mejor forma de manejarnos. Obviamente pueden tomar transporte público, sale más barato. El Uber es baratísimo, 1 o 2 dólares. Desde el aeropuerto hasta el hotel sale un poco más caro porque el aeropuerto que ven las afueras. Si quieren más barato aún, transporte público, van a tardar más, van a tener que manejar efectivo, etc. Pero bueno, es una alternativa, ¿no? Vero, bueno, comillas típicas ya lo dijimos. Fiorella, ¿cuál es el mejor lugar para pasear en camello? Uf, depende. Depende qué criterio priorices, si el paisaje o el precio. El precio, mientras menos turistas haya, mejor. Yo en Sacara me saqué una foto, solamente me subí un segundo. Me salió mucho más barato porque no había turistas. En Giza, que son las pirámides principales, donde están las tres pirámides más famosas, más conocidas, sale más caro. Pero, de todas maneras, también hay más ofertas, hay más gente con camellos y regatear a morir. Fundamental regatear a morir. En la comida se lo hablábamos. David es el momento para ir a Egipto. Totalmente el momento para ir a Egipto. A ver, no hay mucho turismo y está súper barato. A mí no me hace falta mucho más. Bueno, y es espectacular, obviamente. Eso está fuera de discusiones. Realmente es espectacular. ¿Cuánto cuesta el SIM card? Ya lo dijimos, alrededor de 5 o 6 dólares los 3 gigas. Y después, para cargar más, sale como 70 centavos de dólar los 500 megas. Casi un dólar el giga. Porque son 20, 18, sí. Casi un dólar el giga extra para cargar. La comida Siri es deliciosa. Recomendable si uno va para allá. Vamos a buscar. A ver si hay restaurantes por aquí. Sí, sí. Por lo pronto. Eso iba a decir. Por lo pronto a Siria no vamos a ir. Lamentablemente, tengo excelente referencia. A pesar de que ahora han destruido un montón de cosas. Pero bueno. Creo que no hace falta explicar. Con la guerra terrible que hay en este momento. No estaremos yendo a Siria en el corto plazo. De todas maneras, buscaremos restaurantes de comida a Siria. No sé si querés contar algo más. ¿A dónde vamos después? Creo que ya hicieron un montón de preguntas. ¿A dónde vamos después? Bueno. Entonces, como les dijimos, dejamos Egipto. Nos vemos a Londres. Luego a Madrid. Luego al evento de Tenerife. Y luego nos vamos a pasar todo el verano en Europa del Este. Más concretamente en una ciudad que se llama Elviv en Ucrania. Que está muy cerca de Cracovia. Vamos a estar ahí trabajando un montón. Súper centrados en el tema del blog. En consultorías de marketing digital que también hacemos. Que es así como donde generamos algo de ingresos también. Para poder seguir viajando y hacer esta vida viable. Y luego de Ucrania, la idea... Bueno, nos vamos a Londres para una feria de travel. Que es el WTE. Que ahí es donde nos conocimos o nos desvirtualizamos el año pasado. Luego nos vamos a Irlanda... Perdón. Vamos a hacerlo desde el sur hasta el norte. Si podemos ir hasta Centroamérica. Así que esos son un poco los planes que tenemos para lo que queda de año. Y para el próximo año. Así que resumiendo porque ya hablan muy rápido. Ahora nos vamos a... Ahora hacemos una escala muy rápida en Londres. Hacemos una escala muy rápida en Madrid. Vamos a Tenerife una semana. Después tres semanas por el sur de España. Después tres meses en el oeste de Ucrania. ¿Sí? Y después de ahí Irlanda. Y entre Irlanda y que nos vamos a Londres hay un mes. Que vamos a ver qué hacemos. Viajar. O trabajar. Sí. O ambas. Traviajar le dicen. Y después de Londres ya en noviembre estaríamos yendo para Latinoamérica. Bueno, Connie los vamos a buscar. Bárbaro que hay restaurantes. Lore, las pirámides. Hay tres grandes zonas de pirámides. La primera y la más conocida es Giza. Giza. G-I-Z-A. La segunda, Sakara. S-A-Q-Q-A-R-A. Y la tercera, Dachshur. D-A-H-S-H-U-R. Giza son las más conocidas. Quedan al lado del Cairo. En una ciudad que se llama Giza. Pero está al lado del Cairo. Sakara queda un poquito más allá. Y Dachshur son las más lejanas. A Dachshur no va nadie. Las hiper, super recomiendo. Están espectaculares las pirámides. Se puede entrar alguna de ellas. Tienen una historia bastante interesante. Los contamos en el live pasado. Quedó grabado. Nosotros recomendamos, dentro de lo posible, ir primero a Dachshur, que son las que quedan más lejos. Ir después a Sakara y después a Giza. En Giza hay mucho más turistas. Es más complejo. Pero obviamente son las más conocidas y están bárbaras. Cualquier cosa. Si no, de todas maneras, te respondemos el comentario. David, bueno, gracias. En algún momento vamos a pasar por Ecuador. Sí, ahí te avisamos. Gracias a todos. Oye, Juan Carlos. ¿Qué más si ya tienes un viaje? Bárbara, no sé si tienen, no sé si tienen, les damos un tiempo, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo les voy a ir enseñando a mi casita. De Egipto o de lo que sea. Bueno. Bueno, mientras les voy a enseñar mi casita porque la gente lo ha pedido. Esta es nuestra salita, perdón el desorden. Este es el baño que, como ven, está súper grande. Y luego esta es la habitación. Para que vean, perdón el desorden, pero es súper grande. Acá tienen el armario. Ahí está Fran. No, no sé si se ve. Quería ver si se ve el mar desde acá. No, ah, bueno, a ver si pueden ver la terracita. No, pero no se ve nada. Pero miren, ahí está nuestra mesita. Bueno, ya está acá. Bueno, quería mostrarles. No, estoy mostrándoles porque es muy desinteresante para que vean que por 16 dólares por persona hemos conseguido esto. Pero bueno, nada. Estamos felices que se hayan conectado. Si tienen más dudas, avísennos. Si quieren ver fotos de todos estos lugares donde estamos hablando, pueden googlear, pero mejor que googlear, vayan a nuestro Instagram. Obvio. El Instagram de Viajar para Vivir, el Instagram de Viajando con Fran. Estamos subiendo dos, tres fotos todos los días de las pirámides, de los templos, de la playa, de distintas experiencias que estamos viendo acá. De las mezquitas también, del Cairo de Bastante. La señorita en su blog, viajaparavivir.com. Su último artículo tiene la ruta que nosotros estamos haciendo con algunos detalles más del viaje. Así que pueden entrar ahí y ver la ruta. En Facebook también estamos publicando bastante. En el Instagram estamos publicando stories. Así que en el día a día. Gracias, Iri. Porque yo las he tomado. No, no. Seguro que dice las que yo no salgo. Sí, estamos tratando. De todas maneras, tenemos muchísimas más fotos y muchísimo material para hacer videos. Pero estamos tardando mucho en procesarlos porque durante la primera parte fue increíble la cantidad de contenido que teníamos. O sea, vimos todas las pirámides y en un día tuvimos que volver las pirámides de tanto que habíamos visto. Así que nada, vamos a seguir subiendo y hablando de Egipto un tiempo más. Espero que no se cansen. A nosotros nos encanta Egipto, así que vamos a seguir hablando. ¿Cuál fue la mezquita más linda que has visto en Egipto? Uf, yo soy pésimo. Mi memoria es pésima. No me acuerdo los nombres. Para mí la de Sultan Hassan. Que está al costado de la de Muhammad Ali. La que era enorme. No, la Sultan Hassan era la que tenía como la terraza enorme y que tenía doble piso, ¿te acuerdas? Esta está muy buena. Pero no es al lado de Muhammad Ali. Sí, no al lado, sino en el complejo que está abajo. En el Cairo van a encontrar muchas mezquitas lindas, así que ahí los pueden ver. Sí, no, y lo bueno es que están relativamente cerca todas, así que lo pueden hacer caminando o en Uber también. Pero es súper recomendable, sobre todo si no han viajado a muchos países musulmanes. Es muy interesante, ¿no? Porque son completamente distintos a lo que uno puede estar acostumbrado de, no sé, una iglesia católica o ortodoxa. Yo el año pasado estuve en Irán. Había visto mezquitas alucinantes. Estas también están muy, muy buenas. Algunas son muy similares a las mezquitas en Istambul. Así que, bien. Gracias, les voy a googlear. Antes que googlear podés pasar a ver otras fotos. En nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Tenemos fotos muy bonitas. No, pero está bien, está bien. Y cualquier pregunta nos pueden preguntar a nosotros. Probablemente Google sepa más, pero nosotros tenemos la información más fresca. No sé, ¿algo más? Nada. Eso, que sigan conectados en nuestros blogs, viajando con Fran, viajar para vivir, en nuestros Instagram y en nuestros Facebook. En Twitter también, en el canal de YouTube. Sí, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Pero sobre todo Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar. Como viajando con Fran y viajar para vivir. Exactamente el mismo nombre en todas las redes sociales. Así que así nos pueden encontrar. Y si les gusta mucho lo que hacemos, no nos enojamos y también comparten y le cuentan a sus amigos. Que sigan disfrutando. Está la cañita pendiente. Mil gracias, Katia. Te vamos a pasar a visitar. Guarda que a mí cuando me ofrecen esas cosas, creen que después no voy y voy. Hay muchos, hay muchos, les cae la casa. Sí, se las vi. Lindos chicos, envía de la buena. Bueno, buenísimo. Ninguna pregunta más. Es el momento. Nada, y si no, lo devuelven a ver todo y si les queda duda nos dejan por ahí explicando. Diganlo ahora o casi para siempre. Felices de responder. De todas maneras, este video va a quedar guardado. Así que lo pueden ver después, lo pueden revisar después. O pueden dejar comentarios. Nos pueden escribir por privado, por cualquier red social. Nosotros siempre, ustedes son la prioridad. Siempre contestamos absolutamente todo. Muy bien, muy bien, Katia. Bueno chicos, un gustazo. Nos seguimos viendo en las redes sociales. Wow, costo de vida. Bien. Cristian, ¿cuál es el costo de vida? El costo de vida aquí en Egipto. A ver, yo cuando hablo de los costos, porque yo soy el más del de los números. Cuando hablo de costo de vida siempre separo entre el costo de vida como turista, el costo de vida como viajero bajo presupuesto y el costo de vida como local. En ese orden decreciente, ¿no? Entonces, yo considero que si se viene por un tiempo relativamente prolongado, con 400, 500 dólares por mes, se puede vivir muy bien con tu propio departamento y hasta saliendo a comer. Obviamente que si se viene una semana como turista y se pretende hacer todo, se va a estar muchísimo más. Pero, en general, si uno está viajando y es de bajo presupuesto, con 30 dólares por día, te diré que alcanza y sobra. Y sobra. Para alojamiento, comida, templo, tour, todo. Todo. Menos el crucero que sale un poquitito más. Claro, y aparte los templos no van a ser todos los días. O sea, por ahí descansas alguno. Sí, pero eso es más o menos. Así que no voy a decir que es el país más barato en el que estuve, pero sí es uno de los más baratos. A mí me gusta mucho viajar por países baratos, por eso. Pero, nada, está súper barato en comparación con cualquier país. Ni hablar europeo y te diría que prácticamente todos los de Latinoamérica también. Al menos, no sé dónde sos, Cristian, pero yo soy de Argentina y Argentina es uno de los países más caros. A pesar de que el dólar subió un poquito antes de ayer. Más caros, no sé, no me animo a decir del mundo, pero es casi más caro que casi todos en Europa. Para poner una referencia. Así que, nada, eso. Gracias, David. Gracias, David. Ya cuando vayamos a Ecuador te contamos muchas más cosas. No te preocupes. Mil gracias, Pam. Cualquier otra duda también nos escribís. Ale, ¿cuánto es el tiempo recomendado para conocer Egipto? Lo dijimos antes, lo volvemos a repetir. Depende mucho de tus prioridades. Consideramos que lo esencial, más que nada, es lo que hace Egipto tan único. Que son los templos y las pirámides y todo el recorrido a lo largo del Nilo. Entonces, eso yo diría que mínimo 10 días. Mínimo 10 días para ver el Cairo, los templos y las pirámides. Pero después, Egipto tiene de todo. Que por ahí no es tan conocido. Las plazas espectaculares del Mar Rojo, el desierto increíble para el oeste, la península de Sinaí. Hay realmente un país que tiene de todo. Entonces, 10 días mínimo para verlo. Por lo que Egipto es el más reconocido y único. Los templos, las pirámides y el Cairo. Mucho más para ver todo el resto. No estuvimos en museos cuando fue el Día Internacional del Museo. Estuvimos antes, así que no aplicó. Por lo menos cuando nosotros estuvimos. Los museos, bueno, el museo, por lo menos el museo egipcio que es el principal. Mismo criterio que para los templos y las pirámides. Estudiantes, mitad de precio. Así que golazo todos los que sean estudiantes o tengan una tarjeta de estudiante. Tráiganla, porque se ahorran mucho. A pesar de que está todo barato, igual, pagar la mitad se ahorran. Saludos a Perú, mil gracias, Geraldine. Y bueno, estamos, ¿no? Que recién se conecten. Vamos a dejar el video grabado. Así que ahí pueden ver desde el principio que resolvemos muchas de las dudas que siguen preguntando. Millones de gracias. Nos despedimos desde Urgada. Recuerden que la aplicación que nosotros estamos usando y la web para ver todas las actividades. Pueden llegar al mismo lugar y buscarlo, pero también verlo desde antes. Se llama Trip. Búsquenlo en sus teléfonos. Métanse a la web para que vean dónde comer, que mucha gente preguntaba. Dónde dormir, qué hacer. Así que muchísimos planes. Está bueno porque son reseñas hechas por viajeros, gente como nosotros. Y la señorita está adicta porque está muy bueno también que se van a... Como un jueguito. Sí, se va ganando puntos y se va subiendo de nivel. Así que está buena. Pruebenla. Sí. Listo. Millones de gracias. Estamos en contacto. Síganos por las redes sociales y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.